Na 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 En un recóndito lugar de Mar del Plata tenemos una historia nueva para contarles mis amigos Estamos en una fábrica de moda para animales Nada menos, suba aviso Venga, acá está Carlos, 36 años con la moda para mascotas ¿Es correcto esto? Efectivamente, hace 36 años que estamos precisamente haciendo artículos y accesorios para el placer de las mascotas. Me contabas que todo esto empieza hace 36 años con tu madre, con tu mamá, modista de alta costura, señores. Y de repente, de alguna manera contigo, en conjunto, generaron esto. Moda para mascotas. Sí, bueno, precisamente el nombre de nuestra empresa tiene que ver con eso. Per Ros es Perla y Rosa. ¡No te puedo creer! Sí, 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 efectivamente. Es así como fue la concepción de su nombre. Hace muchos años no existía todo esto. Esto ha crecido muchísimo. Sí, en una primera instancia podríamos decir que a partir de la década del 80, ya el animal que antes estaba en la casa pasa a ser integrante de la familia en forma definitiva. Ya no es ese animal de compañía, sino que es mucho más. Entonces, en función de eso, nosotros nos apoyamos y escuchando a la gente para producir estas cosas simpáticas y lindas que día a día el mismo público nos va solicitando y exigiendo. 6.000 productos para las mascotas. ¿Con qué empezaron? ¿Te acordás? Sí. ¿Aquel elemento? En aquel momento fue justamente con pilotos tipo Perramus para las mascotas, algunas capas y ropas esencialmente para las mascotas, lo que fue el inicio de la empresa y lo que básicamente la gente reconoce cuando hablo de perros en moda canina. Para ustedes, pequeños, amigos, caninos y, ¿por qué no? Gatunos. También, Carlos, es un honor conocerte, un honor visitar tu empresa, tu fábrica y mostrarle a la gente una industria completamente distinta que es para los pichichos, para nuestras mascotas que nos dan tanto amor, nosotros un poquito de amor lo podemos dar a ellos también. Absolutamente, todo el amor con todo el que nos brindan. No sé cómo queda la balanza. La verdad. Señores, esta es una historia más de nuestra querida ciudad Mar del Plata y, aunque no lo puedan creer, existe una fábrica de moda para mascotas.